FANTOCHE Llegó el villano FANTOCHE Toda la vida Cumbia 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 Terrible cañón Y escopeta Cumbia Chicos malos Se les respeta Venga pa' el tremendo cloner El chaval El galaco blanco La hierbe se hace el famoso clave Cloner Lock y yo FANTOCHE Vamos a cerrar el disco Decirlo que hay una Quiero todo contigo En la tierra Cementito Reyes del éxito Los hijos del éxito El rey Danny Rejos Cielo Gris Esa güerita Antonio Pascista Manuel Rejos Venga tapio a mi bobi Publicidad de quina FANTOCHE Se queda que no te gustó Y te tienes que mojar Como dice A mi te gusta el coto Sé que también yo te gusto Esta noche aquí todos ¿Quiénes? Banda de la presi Sé que también yo te gusto Y te tienes que mojar Saquen papeles Saquen compadres Llegó el tirano Hoy con sus canales Chavalito enfermo Llegó el chaval Humo fin De colote Es pa' mi Esta noche el confinoco Chido el coto Quiero todo contigo Me gusta así Águila no pa' el serpiente Que no nos importe mucho Charlie A la sociedad Hasta la muerte Chido Black y Jordi Ese perro Se queda que no te gustó Y tienes que cogerar ¿Cómo dice? Se queda que no te gustó Columio resta la día Pandoche como sardilla Chicos manos Un saludo perrón Te gusta el con Roca en la aire Lo que morro Charri y Jordi Le to' en volante Dice Se queda que no te gustó Y llegó Jordi a mi loco Chico malo Por hacer Y ese villano Ese bajo Y ese escuche bien clau Matos bolsa muy helado Y nadie más Va a ser Dobby líder Soyer Fregón Empachudo pollo Chamaco robe tigre Raza mexicana Cuatro chas Fantoche Carnal de ponebe Toda la diez Espaquilo con de Vamos por güey Dujo Spice Pimpongas Si te gusta Mi casita de Guadalupe Mi casita de Guadalupe La cuida A la organización Reyes del éxito Pandocheros de corazón El guerrero Todos los de la americana Danny Rejos Sonido Pander Publicidad de Jiki Peca diapia Cielo Bli Esa güeyita Caprichosa Manuel Rejo Ya se Todos los pelones Fantoche Amigos Ha llegado la hora De hacer una pequeña breve pausa ¡Pito! Regresamos Vámonos hasta el escenario Jóvenes Grupo Tronador Chicos malos Vatos Boys, Coraceros, Canales 16 for Evil, Bonotops, Vatos Locos, Ese Niño y Los Pelones. ¡Vamos a un corte! ¡Vámonos hasta el escenario Tronador!